La demanda de los vehículos híbridos y eléctricos en Perú continuó creciendo en el primer semestre de 2022, periodo en el que la venta de los mismos aumentó en 134,7% con el despacho de 1.190 unidades, un resultado considerado histórico por representantes del sector. Juan Alberto Jóquens, gerente de marketing y producto de General Motors Perú, confirmó que actualmente el país sudamericano viene registrando un incremento en la demanda de automóviles eléctricos. Viene creciendo, de hecho viene creciendo muy fuerte hoy en día lo que llevamos hacia junio, ya llevamos más autos, vehículos eléctricos, 100% eléctricos de lo que se vendió en todo el 2021, entonces son crecimientos muy fuertes y una vez que esto pasa, los números que vemos en la región y vemos en el mundo, esto es exponencial. El vocero se manifestó en el marco de la feria Electrotransporte, integrando la movilidad deficiente para un mundo con futuro, que se llevó a cabo el 14 y 15 de julio en el campus de la Universidad de Piura en Lima para promover la electromovilidad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Ximpa.